Minecraft es un videojuego de construcción y aventura, creado por Mark Spursen en 2009 y posteriormente desarrollado y publicado por Mojang Studios. El juego se desarrolla en un mundo virtual tridimensional en el que los jugadores pueden explorar, recolectar recursos y construir estructuras utilizando bloques cúbicos. Los jugadores también pueden interactuar con otros jugadores en línea y participar en diversas actividades, como la lucha contra monstruos, eventos especiales como el juego del calamar o el hoyo, así como la creación de objetos. Minecraft es conocido por su estilo visual pixelado y por la libertad que ofrece a los jugadores para crear sus propios mundos y experiencias de juego. Bienvenido a Cultura en Corto, en donde aprenderás un poco de todo. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de los videos. Según especificaba un informe de la propia Microsoft en 2021, el título pasó el umbral de los 200 millones de copias vendidas en 2020. Los modders, que es la gente que realiza modificaciones al mundo de Minecraft, generaron 350 millones de dólares en Minecraft Marketplace por sus creaciones para el título. El éxito de Minecraft se debe a varios factores, dentro de los cuales se encuentran los siguientes. Creatividad y libertad. Minecraft ofrece a los jugadores una gran libertad creativa para construir y diseñar su propio mundo. No hay un objetivo fijo en el juego, lo que permite a los jugadores experimentar y crear lo que deseen. Enfoque en la exploración y descubrimiento. El mundo de Minecraft es vasto y está lleno de secretos y sorpresas, lo que anima a los jugadores a explorar y descubrir cosas nuevas, la posibilidad de explorar es infinito. Adaptabilidad y personalización. Minecraft es altamente personalizable y los jugadores pueden ajustar el juego a su estilo de juego y preferencias. Además, hay una gran cantidad de mods y paquetes de texturas disponibles para descargar, lo que permite a los jugadores personalizar aún más su experiencia de juego. Comunidad y Madding. Minecraft tiene una gran comunidad de jugadores y desarrolladores de mods que han creado una gran cantidad de contenido adicional, lo que permite a los jugadores experimentar cosas nuevas en el juego y mantener el interés durante más tiempo. Multiplataforma y accesibilidad. Minecraft está disponible en múltiples plataformas y dispositivos, lo que lo hace accesible a una amplia audiencia de jugadores. Además, el juego es fácil de entender y jugar, lo que lo hace adecuado para jugadores de todas las edades y habilidades. Actualizaciones y soporte continuo. Mojang Studios, la compañía detrás de Minecraft, ha continuado apoyando el juego con actualizaciones regulares que agregan contenido nuevo y mejoran la experiencia de juego. Esto ha mantenido el interés en el juego y ha atraído a nuevos jugadores a lo largo del tiempo. En general, la combinación de la creatividad, libertad y personalización en un juego altamente accesible y apoyado por una comunidad activa ha hecho de Minecraft un éxito duradero en la industria de los videojuegos. Ahora saben por qué este juego es tan popular y adictivo. ¿Ustedes ya lo han jugado o desconocían todo acerca de este videojuego? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y recuerda suscribirte para más videos de cultura en corto.